Me dijiste que mi vida no tenía ya sentido Para ti Si tus labios y tus ojos Se alejaron poco a poco Es tu fin Tuve ganas de abrazarte Y de tu cama soltarte de mi ser Pero todo estaba escrito Ya tenías que abandonarme sin querer ¿Qué voy a hacer si ella se fue? No le quise dar mi vida Pero estaba decidida Y se me fue Me sentí un caso perdido Y tuve muchas, muchas ganas de llorar Pero estaba un conocido Se acercó como un amigo Y me aguanté ¿Qué voy a hacer si ella se fue? Yo le quise dar mi vida Pero estaba decidida Y se me fue ¿Qué voy a hacer si ella se fue? Yo le quise dar mi vida Pero estaba decidida Y se me fue Yo le quise dar mi vida Yo le quise dar mi vida Tú me tienes loco, estoy enyervado, desde que te fuiste, yo vivo penando. ¿Qué voy a hacer si ella se fue? Yo le quise dar mi vida, pero estaba decidida y se me fue. Gracias por ver el video.